Yunnan es una provincia china cuya extensión es tres veces más grande que el territorio de Nicaragua, desarrollada en varias áreas, sobre todo en el agro. Ahora, una delegación de esta importante provincia se encuentra en nuestro país para estrechar los lazos de amistad y cooperación con Nicaragua. Hemos preparado para esta importante delegación una agenda que nos va a permitir continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y promover programas y proyectos de cooperación, de cooperación comercial, de cooperación económica, de cooperación científico-técnica universitaria. De esta provincia ya han llegado a Nicaragua una importante cantidad de fertilizantes. Ahora se acercan a Nicaragua con propuestas de trabajo conjunto que permitan desarrollar más a nuestro país. La provincia de Yunnan espera sinceramente aprovechar al máximo sus propias ventajas locales para brindar asistencia dentro de su capacidad para la modernización de Nicaragua y promover el desarrollo estable de las relaciones amistosas entre China y Nicaragua. El embajador de China en Nicaragua destacó el interés de las provincias y las empresas públicas y privadas en nuestro país, anunciando que próximamente otra delegación llegará a tierras minoleras. Demuestra la gran voluntad y el gran interés de desarrollar las cooperaciones en todas las áreas hambrieras entre China y Nicaragua. Porque en China no solamente los ministerios, el gobierno central y las empresas estadounidenses grandes tienen su interés de desarrollar relaciones con Nicaragua. En el encuentro, el ministro de Hacienda Iván Acosta destacó el importante desarrollo de la provincia china en el agro y la industria, importantes para garantizar la seguridad alimentaria de China, que ahora aportarán su tecnología a Nicaragua. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!